¡Feliz! 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 ¡Hola! ¡Eh, eh, queridos amigos! Estamos acá de vuelta con las jugadas de la semana. Este episodio es el número 73 y es un ofrecimiento de FIALF. Sí, la gente de FIALF siguiendo a nosotros todas las semanas. Y si necesitan un momento deportivo, habla con la gente de FIALF. Esta semana preparamos 10 jugadas. Sí, seleccionamos 10 jugadas para ustedes. Así que a verlas y conocer los participantes de esta semana. ¡Feliz! 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 ¡Fel ¡Vamos, Vane! ¡Vamos, Vane! ¡Vane! ¡Vá, Vane! ¡Val andres! ¡Oh! 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 Bueno gente, después de estos videos ¡Votación abierta! Sí, votación abierta Lo único que tienen que hacer es Hashtag, numeral Ahí abajo en los videos ¡Aplastin por favor! En el episodio 72 hubo 408 comentarios 408 votos Es mucha gente Estuvo buenísimo Y queremos crecer todavía más Para eso, lo único que necesito Es que compartan el video Sí, compartan el video En su serie social No cuesta nada Es gratis Y por otro lado Dale tu me gusta Si sé que les gusta La forma como estamos haciendo Los goles Como estamos seleccionando Que la gente está gustando Mucho más pueden participar Podemos conseguir más frío O muchas otras cosas Y todos se van a estar acá con ustedes Lo único que les pido es Si quieren enviarme su video La forma correcta es Mándame por mail Sí, por mail A webmaster Arroba.com.ar Sí, mandame ahí Tu video Con Sin olvidar siempre El nombre del jugador Que hizo el gole La jugadora La tajada que es muy importante La categoría Y el nombre del club Dale Estamos de acuerdo Así que Avanzamos a conocer ahora El gran ganador Del episodio 72 Que tuvo Nada más Nada menos Que 149 votos Sí Increíble Aplastador Y este fue El ganador Felicitaciones Misandro Santillán Jugador de momento Capacazo De la mitad de cancha Inatacable Un golazo Te espero acá Bueno gente Estas fueron las jugadas De esta semana Episodio 73 La semana que viene Estaré de vuelta Con ustedes Con el ganador Con las nuevas jugadas Y obviamente No cuesta nada Aprovecha que estás acá Que estás mirando el video Y mira otros ¿Ves? Hay muchos otros acá Para ustedes Dale tu me gusta Clicar la campanita Que serás notificado De los próximos videos Y compartir el video Nos vemos en la próxima semana Tchau